Hola que tal mis amigos de TheNoiser.com, gracias a DJ Knox Ecuador procederemos a actualizar el firmware de la CDJ-2000 Nexus 2, vamos con el intro. Lo primero que vamos a hacer es descargar el software de actualización de la página que le encontraremos en los comentarios, luego de descargarlo deberemos descomprimir y copiar el contenido a la raíz de una memoria USB o memoria flash, el fabricante recomienda que esta debe estar formateada, pero no hemos encontrado ningún tipo de problema si no lo está, ahora necesitamos que el CDJ esté completamente apagado, sin CD en el compartimiento, sin SD card y sin ningún tipo de conexión USB o link, procedamos, insertamos la memoria USB, presionamos los botones USB y Reloop Exit y encendemos el CDJ. El proceso de la actualización debería empezar en pantalla, entonces soltamos los botones USB y Reloop Exit. Mientras esto sucede no deberemos apagar o manipular el equipo, si por algún acaso el proceso sobrepasa los 10 minutos de actualización o tenemos algún tipo de problema deberemos contactar a nuestro distribuidor. La actualización demora varios minutos, hemos acelerado la cámara por motivos de tiempo. una vez finalizado el proceso se muestra en pantalla la operación completada, entonces procederemos a reiniciar el CDJ. Cabe mencionar que este proceso también puede servir para otros modelos Pioneer CDJ similares, descargando, claro está, su firmware respectivo. No se olviden de suscribirse y visitar nuestra web. Gracias a DJ Knox por su ayuda. Saludos.